Soy la comunidad de YouTube y me gusta mucho hacer esto Videoblogs Si te ríes, pierdes Que rico, como me gusta la mierda Si no la habéis pillado, esto es una metáfora de vosotros, ¿vale? Os gusta la mierda, que rico la mierda, está muy buena Os doy lástima, esta es la misma lástima que me dais vosotros Haciéndole caso a estos creadores Lo que hay que hacer, tío Este canal no tiene solución ya ¿O sí?